Hola, bienvenidos. Yo soy Achela Cosedora y hoy tengo una invitada súper especial y ella es Andrea. Hola. Hola. Gracias por invitarme. Y ella es Andrea de Stamping Colombia. Aquí les voy a dejar el arroba y hoy vamos a hacer un lo probamos por ti. Muchos de ustedes nos dijeron en los comentarios que probáramos este poligel o de todas estas herramientas que se usan ahora que son paralelas al acrílico y al gel de moldear para las uñas. Yo no lo tenía, pero supe que Andrea lo tenía, así que cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia. Bueno, yo lo compré porque me dijeron que era mucho más fácil de utilizar que el acrílico, que no tenía los olores que de pronto tienen los otros productos, que no se necesita ser muy experta para utilizarlo, eso me pareció un punto a favor. Como nosotros. Como nosotros, perfecto. Y que era muy fácil de moldear, que le daba a uno el tiempo, sobre todo cuando estamos iniciando en este tema de reparaciones, que fue con el objetivo que yo lo compré para reparar las uñas, pero sé que sirve también para hacer recubrimiento de las uñas y sirve también para alargarlas. ¿No para moldearlas? Como si tú las quieres más largas y eso lo puedes hacer. Sí. No para las uñas, pero el olor del monorem, del monomero, es muy fuerte. Entonces, cuando me mostraron esto y huele a patilla, yo quedé como, wow, amo, me encanta. No lo tengo porque, bueno, no le había visto la utilidad para mí, pero como tú dices, para reparar. Es perfecto. Es perfecto. Sí, pues se supone que para las otras cosas sirve, o sea que en principio lo utilizan más para moldear, para alargar o para hacer recubrimiento. Mi objetivo era simplemente curar las uñas, repararlas y a mí me ha parecido fabuloso. Perfecto. Entonces, como además de todo se me partió una uña, entonces creo que fue todo perfecto para que además probáramos el poligel en una uña partida. Lo vamos a hacer, Andrea nos va a enseñar el procedimiento y a medida de este video van a ver los criterios. Ya sabemos que lo podemos hacer nosotras en la casa sin ser profesionales, que eso me parece genial, pero si necesitas mínimo tener una lámpara de LED o de UV, supongo, una lima 180, hay unos pinceles que traen con palita o una herramienta tipo palita y un pincel. Bueno, ¿y en qué consta este kit? Que es un kit de prueba, además es pequeñito. Cuéntanos, viene este. El poligel que es de color transparente, porque sé que hay varios colores, blanco, rosado y demás. Yo lo escogí transparente precisamente para que se vea natural cuando hiciera la reparación. Esa es una de las cosas que vamos a evaluar, si se ve natural realmente en las uñas, eso es lo que tienen que estar pendientes. Esto es? Es un líquido que ayuda a que uno pueda moldear el poligel. Muy bien, y que no se pegue al pincel, ¿no? Sí. Y esto supongo que es antes de poner las uñas para hidratar. Es un primer, sí, es un primer. Entonces este lo pones antes de aplicar cualquier cosa sobre tus uñas, obviamente ya listas, preparadas, sin cueritos y todo. Limpias, sí. Limpias y lo aplicas. Entonces, bueno, vamos a ver el proceso y ya seguimos viendo. Aquí están viendo cuál es la ruptura que tengo sobre mi uña y realmente sí es necesario repararla porque cortarla donde está es muy abajo del borde libre y voy a tener una herida ahí horrible o si no lo arreglo de una vez, obviamente puedo tener un accidente. Miren, esto cuando se levanta es horrible. Lo primero que debes hacer es una limpieza, muy buena limpieza. Vas a pulir un poco sobre tus uñas, esto no lo mostramos, no entiendo por qué, pero bueno, primero pule sobre tus uñas. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar el deshidratador, aquí está la perlita y con el líquido que ustedes ya vieron van a aplicarlo sobre el pincel y con el pincel van a moderarlo. El agüita hace, es como que el gel o este producto sea un poco más maleable. Aquí también lo está modelando Andrea un poco más para que quede a la forma de mi uña, aquí lo están viendo. La idea es que quede un poquito más grueso sin que sea muy muy grueso y que quede parejito para que no tengan que limar mucho después. Ahora, mi lámpara es de 12 watts, quiere decir que duramos 60 segundos en el momento de secarlo, pero pues depende de la lámpara que tú tengas, le va a demorar más o menos tiempo. Ahora, debes tocarlo un poco para revisar si está fresco y necesita más tiempo o de pronto ya está y simplemente pasas a lima. Ahora, con esta lima, ese proceso en toda la uña, como lo está haciendo Andrea, así como de un lado al otro, así de esta manera, lo puedes hacer únicamente si hiciste la reparación en uña completa. Si solamente hiciste un remiendo, tienes que tener cuidado de no tocar tu uña y hacerlo como de cierta manera, porque pues obviamente puedes lastimarla. Aquí lo que está haciendo Andrea es modelarlo para quitarle todos los grumos que posiblemente puede haber, adelgazarlo un poco y que sea un poco más natural. Ya pueden ver, es bastante fuerte, no se ve nada como las grietas, es muy muy fuerte, me impresiona. Ya lo limpiamos un poco y lo pueden ver más. Se alcanza a ver un poco la grieta, pero pues no es nada grave y realmente se siente muy muy fuerte. Luego de esto ponemos brillos, maltamos, todo y bueno, no se les olvide ver el final del video para conocer los resultados de este producto. Muy bien, ya vieron la aplicación de este producto sobre mis uñas y realmente me sorprendió lo natural que se ve. O sea, eso pues se lo aprueba total. Tú también dices como que la fuerza, como la durabilidad, no durabilidad. Se pone como más dura la uña, sí. La fortalece, una cosa así. Obviamente la fortalece es porque tiene un químico que la marca bien. La esquina de fortaleza es como un refuerzo sería más bien. Bueno, un refuerzo. Por el recubrimiento. Andrea decidió aplicármelo sobre toda la uña porque pues tenía quebrado por ambos lados. Entonces si hacía dos parches de pronto se iba a notar los dos, como, ¿cómo se dice? No, no iba a quedar parejo. Entonces mejor completa y lo que debo hacer cada vez que pues como va con el crecimiento pues sí pulir alrededor de mi uña. Ya es de la base teniendo obviamente muy bien en cuenta no agredir mi uña natural. ¿Qué sigue en esta prueba? ¿Qué vamos a probar ahora? Los cambios de esmalte. Que resista los cambios de esmalte. Sí. Que mantenga el color, que no se manche. Que sí, que se hable amarillo o gris o que todo, que absorba el color del esmalte. Esa es buena idea. Y pues durabilidad. Sí, en cuanto al crecimiento y si no se ha roto, o sea, si creció y se fue ahí completo. Pues bien, vamos a hacer esta prueba un mes. O sea, hoy estoy grabando, estamos grabando hoy es 9 de marzo y vamos a probar el 9 de abril. Ustedes en este video van a ver pues como los cambios y otras cosas, pero el 9 de abril será ya como el final final. Y les vamos a decir, funciona, los recomendamos o que lo recomendamos con ciertos peros. Bueno, vamos a ver, pero por ahora al menos pasó la prueba, me pareció súper fácil. Nosotras siendo aficionadas es muy fácil de usar. Obviamente somos aficionadas, pero sí tenemos algunas herramientas adicionales. Así que no, pues debes tenerlas en tu casa. Y ya, Andrea, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. La van a estar viendo pronto en mi canal, así que acuérdense de su carita, mañana su cuenta, Stamping Colombia. Además también vende placas, vende estampadores, que ustedes me preguntan un montón, ¿dónde lo consiguen? Stamping Colombia. Muy bien, muchas gracias y seguimos viendo este video para ver las recomendaciones finales. Bueno, como ven, estoy en otra locación, otra vez con Andrea. Hola. Hola. Vamos a ver el resultado de esta reparación con el poligel. Y bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo bien. Sí, porque se ve el crecimiento de la uña, pero se nota donde está fracturada esta, obviamente. Sí, es como si se hubiera cortado, se hubiera atravesado la reparación y se ve, o sea, como que uno ve la grieta, sin embargo no se mueve. Como que está tan grueso que se sostiene ahí en sí misma, no hay manera como que se enrede en ningún lado, ni yo siento como que la uña va a rasgarse de algún momento. Obviamente he tenido muchísimo más cuidado de no golpearlo y eso que, bueno, estuve de viaje, en playa, todo. ¿Resistió a todo eso? Sí, yo todo, o sea, y bueno, en mi moto, porque además yo ando en moto, entonces generalmente tengo accidentes en la moto, pero no, me ha pasado y me parece que funciona bastante bien. Creo que hay dos maneras, bueno, o repararlo. ¿Tú qué dices? Sí, tocaría volver a repararla, o sea, quitar el producto y volver a colocar de nuevo. Tocaría pulir lo que hay de reparación, quitarlo y volverlo a hacer, o si no, dejarlo simplemente que crezca y limar, cortar y pues ya, dejarlo así. Sí. Yo lo dejaría así, no quiero como, todo el proceso de retirar y volverlo a hacer. Me parece que hasta el momento no creo que vaya a tener ningún accidente. Sí, yo lo que hago es cuando sucede eso, lo mismo que tú, dejo que crezco y voy limando para irme acercando a la fractura sin tener que cortarlas y ya, listo. Además que ustedes van a notar el crecimiento, porque realmente donde se me agrietó, o sea, era muy abajo y ahoritica está ya en el borde libre, no tanto al punto de cortarlo al ras, pero sí está, pues ya no, no va a tener ningún accidente con sangre ni nada. Sí. El otro punto que íbamos a revisar era si cambiaba alguna tonalidad, como que adhería el color de algún esmalte. Para nada. No, sí cambia de color, no es el mismo blanquecino que vimos, está un poco como amarillento, pareciera. O sea, la luz. Yo creo que es la luz, porque bueno, aquí tenemos otra iluminación, pero yo creo que es la luz, porque es igual de blanco. Es lechocito un poco, translúcido obviamente, pero yo no siento que haya cambiado para nada de color. Obviamente he usado base, pero he hecho muchos cambios de color. Y bueno, pues para mí funciona el poligel, o sea, o el producto, no sé si, bueno, esta marca o cualquier marca que tenga este producto, no estamos promocionando la marca. No, no, no. Nos toca probar los otros poligel que han sacado en otras marcas, porque hay Bomperi, hay de otras, pero este fue el que primero llegó a nosotros. Sí, y al menos para reparación funciona, no sabemos todavía, pues, o tú sabes hacer extensiones y eso, ¿no? Sé hacer extensiones, me enseñaron, pero no, no lo he hecho todavía. Bueno, de pronto vaya a traer a alguien que sepa hacer la extensión, ustedes también quieren saber cómo funciona este poligel haciendo ese otro producto, pues como todos los beneficios que tiene este producto. Pero en cuanto a reparación, creo que me encantaría, lo quiero, ya ando aquí, André, tengo esta uña también rota y es como otra, o sea, quiero que siempre me la, pues obviamente espero comprarlo pronto. No sé si esta marca, pero puede ser otra para que probemos también, pero funciona, funciona muy bien. Mucho más fácil de utilizar, el manejo, dura mucho más tiempo que las formas tradicionales de reparar una uña, que a veces cuando se cambia uno el esmalte otra vez, toca volver a hacer la reparación y eso es lo que me parece que en este tienes un sí, sí. Sí, la ventaja es eso. Sin embargo, obviamente, si tú no tienes ni la lámpara de luz LED, ni tienes, pues como los recursos para comprar este producto porque realmente tiene un costo, sí, pues sigue usando la reparación tradicional de la casa. Ah, bueno, sí, sí, pero sí tienes la posibilidad. Pero si hay la posibilidad, obviamente esto funciona, o de pronto pídeselo a tu manicurista de confianza, porque funciona un montón. Bueno, pues nada, pues hasta aquí llegamos, este lo probamos por ti, realmente me sorprendió un montón y me gustó. Yo se lo recomiendo. ¿Tú se lo recomiendas? Yo te lo recomendé. Sí, pues claro, no, funciona. Espero les haya gustado muchísimo este video, si quieren más de este tipo de pruebas como productos que no tenemos habitualmente en la casa, pues también déjenme en los comentarios o díganos qué otro producto nos recomiendo para usar y probar. Y decirles si funciona o no. Así que les mando besos y abrazos al por mayor. Gracias, Andrea. Gracias por invitarme a tu casa, que además es como el palacio de las placas. O sea, ya saben, si ustedes quieren placas de stamping, Stamping Colombia. ¡Chao! 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 ¡Chao!